Antes de empezar con la canción, quería avisaros de que este vídeo es un pequeño homenaje a la canción de Caramel Dansen, que tenéis una tarjetita arriba a la derecha. Es una canción creada por Caramel Girls y que, bueno, digamos que es una canción que yo escuchaba mucho antes de hacerme youtuber. Y claro, cuando yo estaba por llegar a los 2 millones de suscriptores pensé, hmm, ¿por qué no hace una parodia de esta canción que me gusta tanto? Y es así como surgió Diamantito 2. Para todos los que me conocéis, sobra decirlo, Diamantito 2 es hasta la fecha el vídeo más apoyado y más visto de mi canal y es por eso que quiero hacerle, pues, tanto a Diamantito 2 como a Caramel Dansen este pequeño homenaje. Entonces, vamos a ir con el vídeo. También quería avisaros para todos los que estéis acostumbrados a escuchar Diamantito 2 que puede que esta canción nueva os choque un poquito porque hemos modificado las voces, ¿vale? Entonces, estoy seguro que en cuanto lo escuchéis un par de veces se os va a hacer el oído y os va a gustar más. Pero bueno, ahí quería dejar el aviso. ¡Ahora sí! ¡Vamos con la canción! ¡Ahora sí! ¡Vamos con la canción! ¡Ahora tengo que trabajar! ¡Me cansé de tanto tiempo esperar! ¡Quiero jugar! ¡Venga Troll y vamos a jugar! ¡Ya te he dicho que hay que trabajar! ¡Siempre igual! ¡Solo quiero jugar! ¡Guau, guau! ¡Salgamos ya a buscar Diamante! ¡Busca ese palo, lo tienes delante! ¡El palo no me gusta lo brillante! ¡Vámonos ya! ¡Pero es estresante! Diamantito, 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 Diamantito ¡Tresoros y riquetas a mi alrededor! ¡Batallas contra un zombi mordedor! ¡Un montón de huesos en el comedor! ¡Guau, guau! ¡Papel no se come, me glotón! ¡Perro soñador sin solución! ¡Ey raptor! ¡Esto es una prisión! Yo quiero surcar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina Diamante ¡Mai, calma ya! Luego es el paseo Si no me sacas ya Aquí mismo me meo Nos ven niños Vina, grito feo No hay que se esfuerce Con vuestro jaleo ¡Mai, calma ya! ¡Conga, calma ya! Diamantito, 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 Diamante, Diamantito, Diamantito, Diamante, salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surcar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina Diamante Y encontrar en la mina Diamante And dance to the beat Wave your hands together Come, feel the heat Forever and forever Listen and alert It is time for friends Say, now we are neat With caramel dancing Dance to the beat Wave your hands together Come, feel the heat Forever and forever